Coinonía informa la visión humana de la noticia porque estar informado es parte de la vida cotidiana Coinonía radio presenta noticias agenda social política cultural y religiosa a nivel local nacional e internacional formando e informando con rostro personas e historias que tejen la vida cotidiana En un mundo de confusión lastimado por el vicio y el dolor buscamos la solución Pero no entendemos que ella no estará fuera de Dios Vemos dañar a esta obra que el Señor por amor creó Bienvenidos a la visión humana de la noticia gracias a cada uno de ustedes a cada una de ustedes por estar con nosotros Desde donde quiera que usted nos esté siguiendo a través de esta plataforma en internet un cordial saludo También en medio de sus ocupaciones su trabajo si está en casa en la oficina a través de cualquier móvil de su table Del internet de la computadora de casa nos está siguiendo nos está escuchando Gracias por estar con nosotros bendiciones en este día jueves eucarístico nos unimos a todos los monasterios Las comunidades las parroquias de nuestra arquidiócesis desde aquí desde la frontera de Tijuana Para cada uno de sus lugares por la adoración eucarística Especialmente por el sínodo de la familia que es el especial que continuamos hoy ya en el cuarto día En el cual continúa este camino paso a paso la visión humana de la noticia en rostros, historias y personas Vamos siguiendo el sínodo de la familia Gracias por estar en TJCatólico.com En las repeticiones también de nuestro programa Y por seguirnos a través de las redes sociales Desde luego puede hacerlo usted a través de Facebook Y también puede hacerlo a través de nuestra cuenta de Twitter Gracias por estar con nosotros Hoy le estamos dedicando especialmente al sínodo de la familia Que se está desarrollando en la ciudad de Roma Y que desde luego seguimos paso a paso lo que está pasando en este sínodo de la familia Abrimos porque durante la sexta congregación general del sínodo de los obispos Realizada precisamente desde el día de ayer por la tarde Los prelados afirmaron que la iglesia no es una aduana Sino una casa paterna Y por lo tanto debe acompañar pacientemente a todas las personas Incluso aquellas que se encuentran en situaciones pastorales difíciles Pero para ir haciendo un poco de memoria Como lo hacemos aquí siempre monitoreando Y viendo las diferentes ópticas de la visión humana de la noticia Porque la visión tiene que ser profunda Y no solamente desde un ángulo Quiero compartirles con ustedes este reportaje sintético Que es el sínodo extraordinario de obispos Porque cuando ya nos vamos en la madeja de todo lo que está todavía por venir Y porque apenas va comenzando A veces perdemos el sentido de qué estamos hablando Qué es esto Y sí, escuchamos sínodo, qué sínodo, qué Pero qué es y cómo se realiza Porque no olvidar esto es la clave también Para ir comprendiendo cada pieza de este acontecimiento de la iglesia católica Veamos esto Atento a los signos de los tiempos Y a lo que sucede en el corazón de nuestra cultura El Papa Francisco convocó para este 5 de octubre Un sínodo extraordinario O reunión de obispos en torno al tema de la familia Vendrán de los cinco continentes Jefes de iglesias católicas orientales Presidentes de conferencias episcopales Expertos y matrimonios Para dar respuestas a los desafíos familiares del siglo XXI A la luz de las enseñanzas de Jesús Por eso, este mes de octubre 253 personas tendrán la oportunidad de asistir y representar a su territorio entre el 5 y el 19 Destacan entre los latinoamericanos el cardenal de Aparecida El rector de la Universidad Católica Argentina El arzobispo de Santa Fe en Argentina Que reemplazó en la conferencia episcopal al cardenal Jorge Beirolbio El arzobispo de Santiago de Cuba Y monseñor Ricardo Esatti Que representará a la conferencia episcopal de Chile A ellos se suman por nuestra región uno de los 13 matrimonios invitados Luis Jensen y Pilar Escudero Matrimonio que ya ha asesorado a Jorge Beirolbio en 2007 Durante el encuentro de obispos latinoamericanos en la ciudad de Aparecida Y entre los internacionales, el secretario de Estado Vaticano El presidente del Pontificio Consejo para la Justicia y la Paz Y experto en economía, el ganés Peter Tachon Y el presidente emérito del Pontificio Consejo para la Promoción de la Unidad de los Cristianos Este trabajo comenzó el año 2013 Cuando el Papa Francisco convocó a una asamblea sinodal Y envió a las conferencias episcopales de cada país Una consulta con 38 preguntas Que permitió tener un diagnóstico de la situación de la familia a nivel mundial Y con esto, elaborar un documento preliminar de trabajo para el Sino Cuyo título es Los desafíos pastorales de la familia en el contexto de la evangelización El documento se puede ver y descargar en vatican.v El tema central será la familia Sin excluir temas más controversiales como La familia de hecho y su relación con la iglesia La preparación al matrimonio Las nulidades eclesiásticas La protección a la tercera edad Los divorciados vueltos a casar y su acceso a la comunión Los fenómenos migratorios y reformulación de la idea de familia La anticoncepción y las uniones o matrimonios del mismo sexo En síntesis, durante los 14 días que los obispos y expertos argumenten Y compartan sus puntos de vista sobre asuntos de la familia Lo harán mirando esta como el desafío actual más importante para la iglesia Ad portas de la Asamblea General Ordinaria de 2015 Evento que también se suma a este proceso Bien, ahí hemos tenido el resumen sintético Que estamos también compartiendo con ustedes a través de la agencia católica RON Reports La verdadera iglesia católica cuenta con familias sanas y con familias que también viven crisis De ahí que en el esfuerzo de santificación diaria no deba mostrarse indiferencia Ante la debilidad porque la paciencia implica la ayuda activa a los más débiles Expresaron los obispos durante el debate del tema previsto con el instrumento laboris Las situaciones pastorales difíciles, situaciones familiares acerca de las uniones Incluso entre personas del mismo sexo Según lo informó la Santa Sede, los prelados han señalado La necesidad de agilizar los procedimientos para los casos de nulidad matrimonial Y la incorporación de laicos más competentes a los tribunales eclesiásticos Pero también se señala el peligro de la superficialidad Y la necesidad de salvaguardar siempre el respeto a la verdad y a los derechos de las partes Así que continuamos con más y vamos a arrancar también con esto Porque es una síntesis nuevamente para ir poniendo la ventana del sínodo extraordinario sobre la familia Arranca la tercera asamblea general extraordinaria del sínodo de obispos sobre la familia El Papa Francisco ha presidido la ceremonia con la que ha dado inicio a este sínodo Que se prolongará durante dos semanas Y en el que participarán 253 personas entre obispos, presidentes de conferencias episcopales o miembros de la curia Las asambleas sinodales no sirven para discutir ideas bellas y originales O para ver quién es más inteligente Sirven para cultivar y guardar mejor la viña del Señor Para ayudar a realizar su sueño, su proyecto de amor para su pueblo De esta manera el Señor nos pide que cuidemos a la familia Fuera de los muros del Vaticano, algunos católicos temen que este sínodo no traiga ningún cambio Respecto a la posición de la Iglesia en temas como el papel de la mujer, la anticoncepción o las parejas del mismo sexo Para nosotros es importante tener esta reunión porque los cardenales y el sínodo no nos escuchan El segmento conservador de la Iglesia Católica está muy representado en el sínodo Y los grupos reformistas no, se lamenta la presidenta del movimiento internacional Somos Iglesia Horas antes de que iniciara el sínodo, la plaza de San Pedro se iluminó de velas Durante la vigilia de oración organizada por la Conferencia Episcopal Italiana Continuamos con más aquí en la visión humana de la noticia Y bueno, este ha sido también parte de la introducción de este sínodo de la familia Diferentes ópticas, opiniones, perspectivas que vienen propiamente a abordar el tema de la familia La Santa Sede ha explicado por qué el proceso no es contrario a la caridad pastoral Y la pastoral judicial debe evitar ideas que culpabilizan para favorecer en cambio una discusión tranquila de los casos y serena Asimismo se habló también en esta aula del sínodo del supuesto de recurrir a la vía administrativa Que no sustituye a la judicial, sino más bien la complementa En este sentido, se propuso que corresponda al obispo la decisión de cuáles solicitudes de verificación de nulidad Pueden tratarse por ese camino administrativo Vamos a una pausa, no se vayan, estamos aquí en la visión humana de la noticia Llevándole lo más relevante, paso a paso, del sínodo de la familia que se celebra desde la ciudad de Roma Coinonía Informa, la radio cultural de la arquidiócesis de Tijuana Presente en los acontecimientos, en el latido, en los rostros, las historias y las personas que van tejiendo No solo la noticia, sino la formación y la información para cada uno de ustedes Recuerde, este próximo fin de semana, el sábado, lo esperamos en el restaurante La Escondida En punto de las 9 de la mañana, gracias por su voto de confianza Coinonía Informa Hacemos una pausa y continuamos con más información y formación Objetivo de Coinonía Radio Queremos ser una herramienta de evangelización que transmita el evangelio Los valores e ideales que nos propone a través del magisterio de la iglesia Aspiramos ser un medio de expresión de la vida eclesial En la arquidiócesis, comunidades religiosas, movimientos apostólicos Y sobre todo, dar a conocer nuestra comunidad de Alianza Coinonía Lo que somos, lo que vivimos Pidan y se les dará Busquen y encontrarán Llamen y se les abrirá Porque todo el que pide, recibe Una llamada constante de Jesús a la oración Únete a nuestra red de oración Coinonía Ofreciendo tus oraciones diarias A favor de la radio de la arquidiócesis Gracias por tu oración Santo, santo Nuestro Dios poderoso Digno de alabar Muy queridos amigos de Coinonía Radio Quiero agradecerles de corazón La generosidad con que colaboran en los desayunos En favor de la Coinonía Radio Es muy importante la colaboración de ustedes Se trata de poder continuar con este trabajo tan importante De la difusión del evangelio a través de la radio Y esto naturalmente es un medio muy costoso Les agradecemos esta respuesta que ustedes tienen Su generosidad Porque es una ayuda muy importante Para poder continuar nosotros En Coinonía Radio Con esta difusión del evangelio Mil gracias y que Dios les bendiga Voynonia Informa Estamos de regreso Para tenerte siempre informado Yo les daré Con ustedes para siempre Hasta el fin Podrán apoyarse en mí Yo les digo Tengan confianza Marchen en paz Llenos de luz Nada los detendrá Caminen fuertes No hay que mudar Con esa confianza en el Dios de la vida Continuamos aquí en la visión humana de la noticia Esa confianza que también tiene que abrir sus puertas Al santuario De la familia Y la confianza También de la iglesia En el camino pastoral Y sobre todo En el bien De ese proyecto de Dios Que es la familia También dentro del aula Del sínodo Se ha hecho un fuerte hincapié Como lo señaló El portavoz vaticano El padre Federico Lombardi En la actitud respetuosa Con los hermanos y hermanas Que viven la situación De divorciados Vueltos a casar Porque a menudo Experimentan también Situaciones de malestar O de injusticia social Sufren en silencio Y muchos casos Buscan a través de un camino gradual Llegar a participar Más plenamente En la vida de la iglesia La pastoral Por lo tanto No debe ser represiva Sino llena de misericordia Yo me pregunto Y lo hago con respeto Obviamente Porque hay grupos Movimientos Asociaciones Que No permiten Por su perfil No por un sentido De discriminación A personas Que no están Casados a la iglesia Y que quieren Tener crecimiento espiritual Sin embargo También A veces Los modos O las maneras En que los hacemos Pueden Reflejar Uno de los puntos Que veíamos ayer En el sínodo Que fue el primero Era Cómo comunicamos Este Amar Esta belleza De la familia Si a veces Las actitudes Dicen más que mil palabras Durante la congregación Se volvió a señalar La necesidad De mejorar La preparación Para el matrimonio Ese ha sido Uno de los temas Que han estado Contundentes En cuanto a los tiempos En cuanto a los subsidios En cuanto al proceso En cuanto a la conciencia De formar A los Candidatos Al matrimonio Me recuerdo ayer Alguno de los Expositores Que compartimos Con ustedes De los auditores Más bien Hablaba De cómo Fortalecer Más Esta parte De La preparación Prematrimonial Pero También Tengamos en cuenta Otro punto Que seguramente Se ha escuchado En el aula No lo he visto Mucho En la parte Del El debate De las opiniones Que es La pastoral Juvenil La pastoral Universitaria Donde están Precisamente Los candidatos Por así decirlo Que van a formar Familias Y entonces Este es uno De los elementos Fundamentales Que hoy Se habla En esos lenguajes Actuales Quien está En los mundos De la educación Lo conoce Que es la Transversalidad Es decir Una Búsqueda De preparación Para el matrimonio Nos lleva También O nos empuja A un cimiento Anterior Que es La formación De nuestros jóvenes La formación Del universitario La formación Del profesionista Que desde lo que es Y desde lo que hace Busca Esta Atracción O la vocación Por el matrimonio Durante la congregación Entonces Ha continuado El tema De la preparación Al matrimonio Que presenta La belleza De este sacramento Si Pero no solamente En ese espacio Porque la preparación Al matrimonio No es solamente Un espacio La vocación A la vida consagrada A la vida religiosa Cierto Hay un proceso Formativo Estamos hablando Ya de una experiencia Estructurada Pero desde nuestra Propia casa También esa vocación Se ha ido alimentando Esa vocación Desde nuestra propia familia También nuestros papás Nuestros hermanos El párroco Los evangelizadores La tía El abuelito La abuelita La han ido alimentando Y muchas veces No con un discurso Sino con su testimonio Entonces Esa es la realidad También de la preparación Al matrimonio Porque a veces En la propia familia Es donde se desprecia El mismo ser de familia La actitud del padre O de la madre O de los hermanos O incluso La misma actitud De la familia Respecto a no valorarse Como tal Va infundiendo Obviamente Ese crecimiento Con miedo A una vocación Que implica Una realización Una entrega Como cada una De las vocaciones Pero bueno Ya no seguimos Con más en esto Porque hay mucho Que compartir Con ustedes Y hoy fue el cuarto Día de trabajo En el sínodo Este es el resumen De lo que sucedió En este día A través de la agencia Católica Ron Reports El sínodo Está adentrándose En problemas concretos Para familias De todo el mundo Los participantes Destacaron Que una de las claves Es hacer comprender En qué consiste El amor matrimonial Existe una especie De nuevo sentimentalismo Que a veces No permite descubrir La verdad Sobre el amor humano Y que hace Que nuestras relaciones Afectivas Sean muy intensas Pero al mismo tiempo Muy frágiles La vida en común No es un camino de rosas Hay muchas dificultades Que hay que tener en cuenta No solo Las que son externas A la pareja Es una relación De crecimiento O sea No solamente Hay que prepararla Hay que acompañarla bien Y hay que dar Todos los medios Posibles Para superar Dificultades Ofensas Sentirse herido Por una O por otra cosa Creo que De hecho Tenemos que reimaginar Creo que tenemos Que reinventar La vida familiar De nuevo Y ayudar a la gente A comprender La importancia De la constancia Y la fidelidad También ofrecer Mucho más apoyo En los momentos difíciles Porque tenemos Que ser honestos Las dificultades Existen Estos problemas Con nombres Y apellidos Están personificados En los matrimonios Que están interviniendo En el sínodo Como esta pareja Filipina Que explicó Cómo superó Una situación De enfermedad grave Y se negó A abortar Pese a las recomendaciones De los médicos Se nos acercaron Y nos dijeron La fe que tienen Es tan grande Y han aportado Una gran contribución También nos dieron Las gracias Por compartir Nuestra fe Cada día Hay dos sesiones Que se centran En un capítulo Del documento De trabajo Después de una Intensa semana Mañana se llegará Al ecuador De esta primera fase Del sínodo Sobre la familia Y es así Como continúa El sínodo De la familia También En la En la rueda De prensa De este cuarto día La santa sede Ha hablado Sobre Y recordó El sínodo Ordinario Sobre la familia Que se celebró En 1980 Se llamó La familia cristiana Y ahí ya Desde hace Dos décadas Propiamente Tres décadas Más bien Se evidenció La notable evolución Que se ha producido Desde esa fecha En la cultura Jurídica Internacional La necesidad De que la iglesia Sea consciente De este dato Y que las instituciones Culturales Como las universidades Católicas En primer lugar Se confronten Con esta situación Para seguir desempeñando Un papel En el actual Debate Eso ya Se decía Hace tres décadas Era el cambio Cultural El cambio De época Que también Se ha hablado Recientemente Vamos con más Y bueno Les comparto También Que el grupo De vaticanistas Que siguen De cerca Este acontecimiento Eclesial El padre Lombardi A los participantes Dice que Continúan Aumentando Las Las conferencias Las reflexiones Y el sínodo Extraordinario Sobre la familia Afronta Plenamente La cuestión De los divorciados Que se han vuelto A casar Ya está el tema Sobre la mesa Siguiendo el orden Del instrumento Laboris Como sabemos Que es el Pues el programa Que se está siguiendo El documento Base Los padres Sinodales Se ocuparon Del tema Que ya había Surgido En las discusiones En las discusiones Anteriores A partir Del día De ayer Por la tarde En el aula Pablo VI Ha habido Un Una Una especie De crecimiento De participación De pasión E involucración También O de diálogo Mutuo Explicó el padre Federico Lombardi Director De la sala De prensa Vaticana Y se han ido Delineando Dos líneas Sobre todo En el tema De la situación De los divorciados Vueltos a casar Una a favor Y la otra Obviamente En contra De la admisión En ciertos casos A la comunión Ambas Como sea Fieles a la enseñanza De Jesús Tanto en la relación Con la misericordia Como en relación Con la indisolubilidad Del vínculo matrimonial Todavía no es momento Para hacer cálculos Oficiales Subrayó El padre Federico Lombardi Así que Cualquier Disparo De resolución Respecto a este tema Es prematuro Como lo advierte Ya el portavoz Vaticano Esperemos Veamos Que sucede Pero Vamos con más En este Paso a paso Del sinodo De la familia Y Los obispos Estudian Precisamente Que hacer Con Las situaciones De hermanos Hermanas Divorciados Vueltos A casar Y Que piden Los sacramentos Los obispos Estudian Que hacer Con los divorciados Vueltos A casar Que quieren Recibir Los sacramentos Entre otros Asuntos Todos analizaron Si pueden La comunión Todos Están De acuerdo En que El matrimonio Es indisoluble Lo que están Viendo Es que hacer Ante matrimonios Que no pueden Declararse nulos Y como acelerar El proceso De nulidad En caso De que Si lo sean En el evangelio Jesús pregunta Que hacer Si un hijo O una mula Se cae En un pozo En sábado Es una situación De emergencia Y se debe Actuar rápido ¿Qué haces? Las respuestas Pueden ser Nada Porque tengo Que respetar La ley Que me prohíbe Hacer ciertas Cosas en sábado O decir No Aquí hay dos Personas Que me necesitan Entre las medidas Para acelerar El proceso De nulidad Algunos participantes Sugirieron Que sea cada obispo Y no un largo Proceso Quien decida Ante algunos casos De sus diócesis También se estudia Cómo aligerar La burocracia Del proceso Y cómo estudiar Mejor Cada caso Individualmente En cuanto a los sacramentos En vez de aplicar Una única ley universal Para todos los matrimonios Que han acabado En divorcio Algunos apoyan Buscar Una respuesta Adecuada A cada situación Debemos adoptar La hemenéutica Del Papa Debemos adoptar La interpretación Del Papa Que es Salvar la doctrina Y prestar atención A las personas Concretas A sus situaciones Concretas Sus necesidades Urgencias Y sufrimientos La última vez Que fue tocado El derecho canónico Fue en 1983 Por el Papa Juan Pablo II Y la situación Del matrimonio Que el matrimonio Enfrentaba Y las familias Enfrentaban En 1983 Es muy Muy diferente A la realidad Que enfrenta La familia El día de hoy Los obispos Subrayaron Que la cuestión Todavía sigue abierta Las conclusiones Concretas Llegarán Seguramente En 2015 Durante la segunda Sesión Del sínodo Lo que intentamos Hacer es descubrir Que quiere Dios Porque su voluntad Es justa Y misericordiosa Si Hay debates Sobre esto Y creo que es muy sano Para la iglesia Analizarlo Y discutirlo Por otra parte Es una discusión Que no se cerrará En este sínodo El sínodo De la familia Acabará El 19 de octubre Su segunda sesión Coinonía informa Hacemos una pausa Y continuamos Con más información Y formación ¿Cómo se vive En Comunidad Coinonía? El sentido de vida De quienes pertenecen A la comunidad Se encuentra en Dios En su Evangelio En los valores E ideales Que nos proponen A través del magisterio De la iglesia El estilo de vida De quienes pertenecen A la comunidad Debe ser congruente Con la alianza O compromiso Con el Señor Y con los hermanos Esta alianza O compromiso Debe vivirse En todo tiempo Y lugar Como miembro De la comunidad Se requiere Una actitud De conversión Continua Y progresiva A Cristo Obediencia A su palabra Apertura Al Espíritu Santo Y a sus dones Rectitud de vida Y responsabilidad Para servir En comunión Con los pastores De la iglesia Por primera vez En nuestra arquidiócesis Y en nuestra ciudad Festival por la vida VidaFest Tijuana Si quieres la paz Defiende la vida Sábado 1 de noviembre En la parroquia De Guadalupe Zona Río A partir de las 9 de la mañana Habrá conferencias Testimonios Alabanzas Actos de desagravio Eucaristía Invitados especiales Jorge Serrano Fundador Pro Vida Latinoamérica Padre Carlos Santillán Hermana Inés de Jesús En la música Hermanos misioneros De la caridad Y presidiendo La celebración eucarística Don Rafael Romo Muñoz Arzobispo De la arquidiócesis De Tijuana Pide informes Al 664 508 2154 VidaFest Tijuana 2014 Que Tijuana Viva Tú puedes ser distribuidor del folleto La Palabra Eucarística Antes Coinonía Lobos El cual contiene las lecturas de la misa diaria Y una reflexión escrita por el Padre Jeff Este folleto puede ser una excelente ayuda Para tu oración diaria a la luz de la palabra Y al mismo tiempo estarás apoyando a Coinonía Radio Para su sostenimiento Comunícate al 622-8962 Al celular 664-399-2170 Y entérate como Sea un distribuidor del folleto La Palabra Eucarística En tu parroquia En tu negocio O en tu comunidad Comunícate ahora Nosotros los llevamos hasta tu domicilio Voinonía Informa Estamos de regreso Para tenerte siempre informado Quiere el Señor Que a Él marchemos En Pentecostés Lo que Cristo comenzó Toma fuerza y vigor Llenos de confianza Vivimos por lo que Dios nos prometió Y hoy estaré Con ustedes para siempre Hasta el fin Continuamos con más En la visión humana de la noticia Gracias por estar con nosotros En TJCatólico.com Recuerde que Enseguida De la visión humana de la noticia Donde le contamos La formación y la información En rostros, historias y personas Aquí En TJCatólico.com Tenemos El programa También de Padre Jeff Y que comparte Con cada uno de ustedes Que es Coinonía Agape Así que Para levantar el ánimo El corazón Y desde luego Fortalecer nuestra vida Recuerde Que nos puede seguir En nuestro sitio web Donde usted puede acceder En diferentes horarios Cuando usted guste Como usted guste La visión humana de la noticia Coinonía Agape La música Los videos Los temas de formación Las películas También que compartimos Con ustedes Pues en una de las agencias Católicas de noticias Aparece este artículo Con fecha de hoy Precisamente De don Antonio Grappone En el Agencia Católica Zenit Padre Pero en el sínodo Se habla solo de comunión A los divorciados Vueltos a casar Y dice Este sacerdote Responde Por favor No hagan caso De los periódicos El Papa Francisco Ha hablado Del pecado De los periodistas La desinformación Es decir El intento De condicionar A la gente De llamar la atención Manipulando la información Realmente Un pecado grave En sus diarios Del concilio Vaticano II Uno de los teólogos Henry de Lubac Notaba ya entonces Este problema Que terminaba Como una especie De condicionador Para los padres Que asistieron En aquella ocasión Al concilio Para los padres conciliares También el Papa Benedicto Yo lo recuerdo Personalmente Me tocó estar ahí Cuando dio su última Realmente una lección Magistral No lo olvidaré Cuando nos explicó De su propia boca Como un testigo Yo me acuerdo Que estábamos En el aula Pablo VI Y estaba escuchando No a un catedrático No a un teólogo Estaba escuchando Un testigo Que le tocó estar Dentro del concilio Vaticano II Como fue El cardenal Ratzinger En ese momento Venía obviamente Como perito teólogo De la iglesia alemana Y esa ocasión Explicó El condicionamiento Periodístico Que terminó Por obstaculizar Gravemente La recepción Del concilio Vaticano II Cuando se empezó A hablar Del concilio virtual Y del concilio real Es decir El concilio virtual Era aquello Que se había tejido Aquella especie Como de flash Como cuando Entramos ya En una película Iniciada A veces Se crea este fenómeno Es importante Tenerlo en cuenta En el ámbito Mediático Que cuando empezamos Ya O entramos a una Película empezada Pues empezamos Comenzamos A crear hipótesis A considerar O nuestras opiniones O a esperar Creo que le entendí Que este señor Quiere Hacer un negocio Con esta señora Pero no conozco El argumento Porque he entrado Ya con La película Empezada Y entonces Esta Esta cuestión Ya la había hablado El Entonces Cardenal Joseph Ratzinger Y después Benedicto XVI La compartió En su encuentro Con el clero De Roma El Papa Francisco Quiere que este Sinodo Emerja La incomparable Belleza De la familia Cristiana Como Dios La ha querido Para que sea Signo de esperanza Para los hombres De nuestro tiempo Ese es el motivo Principal Del sinodo Por lo tanto Vamos a continuar Con más Porque la comunión A los divorciados Hemos vueltos A cazar Es importante Pero Recordando unos meses De preparación Está un artículo Reportaje De la agencia Católica Run Reports Donde Deja claro El especialista Que da su Punto de vista Sobre esta cuestión Que no es el único Tema Y que a veces Se ha querido Enfocar Solamente Todo el sinodo A esta cuestión Que si es urgente Como lo decía El cardenal Coco Palmedio Pero Que no es la única De los desafíos Y situaciones De la familia Veamos esto A más de seis meses Para el comienzo Del próximo sinodo Sobre la familia Ya hay muchos temas Sobre la mesa Entre ellos El de la comunión A divorciados Vueltos a casar Por eso El número tres Del pontificio Consejo para la familia Carlos Simón Recuerda Que este no es Ni el único Ni el más importante Es un tema importante Es un tema Al cual Hay que dar una respuesta Pero Evidentemente Los desafíos Pastorales De la familia En el contexto Actual Van más allá O son también Diversos A la cuestión De los divorciados Vueltos a casar El Papa Francisco Ha decidido Personalmente Que el primer Sinodo De su pontificado Sea sobre la familia Quiere que la iglesia Busque soluciones A la cultura Del descarte Que considera Que solo valen Las personas Que triunfan Y no deja espacio Para los débiles Los ancianos En la familia El tema De la enfermedad En familia El tema De los discapacitados El tema Por ejemplo De la eutanasia Son temas Que como dice El Papa La cultura Del descarte Estos son cosas Que la familia Tiene que ser Consciente Porque realmente En la familia Es donde la persona Es valorada Por lo que es Y no por lo que tiene O por lo que puede aportar Carlos Simón Señala que no solo La iglesia Debe afrontar Esta cuestión La familia Dice Es patrimonio De la humanidad Ya decía Juan Pablo II De como vaya La familia Irá a la sociedad E irá a la iglesia Y por otro lado También la iglesia Debe Está llamada A hacer un examen De conciencia De como Hacer de la familia Un sujeto Responsable Para la nueva evangelización El debate Acaba de comenzar Y durará Unos dos años Reflexionarán A partir de la información Enviada por las conferencias Episcopales De todo el mundo A partir de un cuestionario Sobre el conocimiento Que tienen los católicos De la propia doctrina Cómo se atiende Pastoralmente A personas divorciadas Y a homosexuales Y qué iniciativas Son eficaces Para mejorar La acción pastoral En estas mismas cuestiones De este artículo Que estamos compartiendo Con ustedes De la autoría De la agencia De noticias Zenit Es de Don Antonio Grappone ¿La iglesia no está Demasiado atrás Cuando hiciste En defender La indisolubilidad Del matrimonio? Pregunta Son notas Que la gente Está circulando En las redes sociales Responde Ningún obispo En el mundo Niega la indisolubilidad Es precisamente Un problema Creado por Los periodistas Y por algún Teólogo Que de alguna manera Dice Se ha exaltado Pero ¿Es posible Que solo los divorciados Y vueltos a casar No pueden acceder A los sacramentos? Deberías saber Que no es verdad También tú Y si estás En pecado mortal No puedes acceder Obviamente A los sacramentos No es una cuestión Solo De las personas Que están en unión libre O divorciados Vueltos a casar Antes debemos Vivir la reconciliación Y recibir la absolución Como decíamos En una ocasión Los divorciados Vueltos a casar En ciertas condiciones En ciertas condiciones Remarca El especialista Pueden acceder A los sacramentos No pueden acceder Los excomulgados Hasta que se Levante Dicha excomunión O en algunos países De Europa occidental Donde quizá Se concede La comunión Con gran amplitud Los sacramentos Son negados Oficialmente A quien no ha pagado Los impuestos Para la iglesia El Papa Benedicto Durante su último viaje En Alemania Aconsejó Revisar Esta disciplina Pero los obispos Prefirieron Confirmarla Estos son otros sistemas De estructura También de relación Entre la iglesia Y el estado Vamos con más Porque También en el sínodo De los obispos Hay entrevistas Con los expertos Como lo acabamos de ver Pero hay una pregunta Que también sigue En las redes sociales Aparte de la familia Están las situaciones Últimas Que han vivido Incluso al terminar El sínodo El Papa Ha congregado Ha llamado A todos los cardenales Del mundo Para un consistorio Que también Este considerando La situación De los cristianos Perseguidos El oriente medio Importante En la agenda Del Papa Francisco Y la sintonía Con el sínodo De la familia Por eso vamos a ver Esta nota Cómo la gente De Jerusalén Mira el sínodo A través de la agencia H2O News Sí, sé del sínodo El Papa ha convocado A los obispos Para estudiar Las cuestiones De los cristianos Aquí en Medio Oriente Esperamos Que logren Mejorar la situación De los cristianos En este territorio Espero que los cristianos De Tierra Santa Crean en este instrumentum Sé que los sacerdotes Y los patriarcas Se fueron a encontrar A Roma Para concluirlo Este sínodo Toca los problemas Que vivimos cada día Como la convivencia Entre religiones La ocupación Y la vida social Esperamos que logre Resolver estos problemas He oído de modo general Sobre el sínodo En particular Me informo En internet Espero que este sínodo Lleve frutos positivos A los cristianos De Tierra Santa Y Oriente Medio Nosotros esperamos Que se nos dé Apoyo moral No pedimos el material ¿Cómo se pondrá En práctica El documento Que saldrá Del sínodo Para ayudar A resolver Los problemas Los jóvenes Aquí se preguntan ¿Qué futuro Tendrán En este país? Esperamos Lo que saldrá Del sínodo Y sus consecuencias Esperamos Que la espesura Del documento No necesite De mucho tiempo Porque algunas veces Pueden ser necesarios Meses o años Esperamos también Que una vez Terminado el sínodo Y esté redactado El documento Se tengan hechos Concretos Para resolver La difícil situación Que estamos viviendo Coinonía informa Hacemos una pausa Y continuamos Con más información Y formación Miel silvestre 100% natural 100% virgen Desde el comienzo Del tiempo El hombre Ha estado fascinado Por la abeja Que puede producir Sustancias Que han sido usadas Para propósitos Médicos Y alimenticios La miel más pura Es la natural A la que no se le quita El polen Ni la jalea real Que contiene Pues como regla Los gérmenes No crecen En la miel pura Miel silvestre 100% natural De venta En Coinonía Radio Pide informes Al 622 89 62 Para uso gastronómico Terapéutico Energético Cicatrizante Resfríos Tos Dolores intensos De garganta Etcétera Miel silvestre 100% natural 100% virgen Pídela Y comprueba Sus beneficios 1 2 3 50 Así de sencillo Es ayudar A sostener La evangelización Colonia Radio Alzando la voz Para evangelizar 3 50 pesos Al día Para nosotros Hacen la diferencia 1 2 3 50 2 horas con el Santísimo 11 de octubre 7 de la noche Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Río Nueva Catedral Únete con tu iglesia en oración Frente a Jesús sacramentado Por los sacerdotes de la diócesis de Tijuana Y por todos nosotros Misa presidida por el excelentísimo señor Don Rafael Romo Muñoz Alabanza por el padre Miguel Ángel Sánchez Recuerda Tijuana Reza por sus sacerdotes Informes al teléfono 607 3775 Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe Río Nueva Catedral Boinonia Informa Estamos de regreso Para tenerte Siempre informado El Espíritu Santo Todo Su novedad Tenga confianza Marchen en paz Llenos de luz Nada lo se tendrá Caminen fuertes No hay que dudar El Espíritu Santo Todo Se lo dirá Continuamos con más En la visión humana De la noticia Gracias por estar con nosotros Llevándole Paso a paso Lo que sucede En rostros Historias y personas En el sínodo De la familia Oremos hoy Y siempre Por el don De la familia Los padres No eligen a los hijos Los hijos No hemos elegido A los padres Somos un don Y En este artículo Que estamos comentando También se pregunta La gente Negar la comunión A los divorciados Vueltos a casar No es una falta De misericordia Porque el tema De la misericordia Ha salido mucho Y bueno Este especialista Responde Todos sabemos Que el término Misericordia Como otros Se presta A equivocaciones Los padres De la iglesia Distinguen Entre verdadera Y falsa misericordia Hablan incluso De una misericordia Del diablo De que se trata Los padres De la iglesia Hacen el ejemplo Del médico Si un enfermo Tiene una cangrena El médico Para salvarle La vida Debe amputar La extremidad Enferma Pero si Se lamenta Con gemidos Y quizá Da solo Un calmante El enfermo Muere Esta es la falsa Misericordia Hasta que no Comienza a estirpar El mal Que mata Que es el pecado La misericordia Es solo Una especie De maquillaje O hipocresía Claro que un divorciado Vuelto a casar Sufre No porque no Pueda hacer la comunión O recibirla Sino porque Está unido Sacramentalmente A Cristo A una persona Que no es Con la que vive Una laceración Real Que los sacramentos No cancelan Para sanar Es necesario Iniciar un camino De conversión Para salir De la condición De pecado Veamos este Siguiente Reportajes A través de la agencia Católica Ron Reports Vamos hoy A ver la opinión Que también está Dentro del aula Del sínodo De Alfonso Fernández Brito La ley natural Es algo irrenunciable Para poder dialogar Con el mundo actual Lo difícil es dialogar Cómo dialogar Y hacerlo entendible Pero claro Tenemos que sentir La alegría Estremecernos De la belleza De lo que significa El plan de Dios Que comienza Con el matrimonio De los orígenes En la creación Luego existió el pecado Luego la redención De Cristo Pero en el principio Ese sacramento originario Que hablaba Juan Pablo II Es importantísimo Lo que pasa Que en un mundo Científico técnico Hemos de reforzar Ese conocimiento De la ley natural Haciendo referencia A todas las ciencias Auxiliares Que tienen parte De verdad Y englobándolas Dentro de una visión Integral del hombre La cuestión antropológica Por lo tanto Es fundamental Para comprender La ley natural Porque hay muchos modelos De hombre Y de cosmovisiones Del mundo Pero si nosotros Somos capaces De escuchar Lo que dice la iglesia Las iglesias Perdón El espíritu santo A las iglesias Y el espíritu santo A la iglesia doméstica En definitiva Creo que podremos dialogar Con las culturas del mundo Porque es verdad Que el núcleo Es el mismo Varón, mujer Abierto a la vida Aun cuando Tenga ciertas características De configuración cultural Pero no es una familia líquida Sino una familia sólida Fundamentada En el matrimonio Entre varón y mujer No más Para siempre Abierto a la vida Bueno Algunas cosas De como si Es difícil La comprensión No se ha profundizado Todavía En las intervenciones Pero efectivamente Estamos en ello Profundizando Las dificultades Que el mundo actual Tiene Para comprender Lo noble Lo grande Lo maravilloso Que es presentar A la familia Como la institución Más importante De humanidad Para la sociedad Este es el tema Que seguiremos tratando Continuamos con más Esta es la opinión De uno de los expertos Y también auxiliar En la secretaría Del sínodo De el padre Alfonso Fernández Brito Vamos también A compartirles En este mismo artículo Que estamos hoy Compartiendo con ustedes En la visión humana De la noticia Esta pregunta También Que llega a través De las redes sociales Dice Si la iglesia No escucha al mundo ¿Cómo el mundo Escuchará a la iglesia? Esto lo hemos estado Escuchando En estos días Ciertamente Escuchar a todos Es importante No solo como educación Sino como parte De nuestra propia existencia Como lo ha subrayado El Papa Francisco En la En su primera encíclica Evangelii Gaudium De ya De su autoría propia Hizo una compartida Obviamente Con el Papa Emérito Benedicto XVI También quien se equivoca Tiene algo que enseñar De hecho ¿Cómo se equivoca? El mundo Como enseña el concilio Es escuchado Para que se pueda Anunciar a Cristo De una forma Que se haga entender Para los contenidos Sin embargo Es necesario Escuchar a Dios Que ha hablado En Cristo Escuchar al mundo Significa Comprender el grito De dolor Y la necesidad De salvación La iglesia Tiene el deber De anunciar la verdad Que salve el mundo Y que lo libera Que es Cristo No escucharse a sí misma Que el anuncio Sea acogido o no No depende de la iglesia Que no tiene la misión De dominar la cultura O los medios De comunicación La iglesia es sal Y levadura Sal y luz Una realidad También pequeña Pero capaz De aportar Esa luz Y de iluminar El universo La creación La realidad El mundo La eficacia Del anuncio No se mide Por el éxito mundano Sino Por ese germen Del pequeño grano De mostaza De la fe Y tampoco El éxito La eficacia De ese Escuchar el mundo Significa El consenso De las mayorías Y esto es muy importante Porque a veces Los temas Cruciales Los queremos Introducir Sobre el consenso ¿Qué dice la mayoría? Y a veces Esto es un peso Difícil y complicado A la hora De poder Echar a andar Proyectos Realmente Que buscan El sentido común Y no porque lo diga La mayoría Quiere decir Que estamos cumpliendo Con la verdad Con la auténtica libertad Con el sentido común Con el verdadero Proyecto de Dios Decir mayorías No significa Que estamos haciendo La voluntad de Dios Por eso Vamos a continuar Con más Aquí estamos Ya propiamente En el engrane De este sínodo De la familia Y les comparto También a través De este material De autoría De Ron Reports A Rodrigo Guerra López Que también está Él es mexicano Uno de los que está Ahí como laico Auditor En este sínodo De la familia Vamos a escuchar A mí me parece Que hay un Un gran desafío Que enmarca Muchos de los otros Que son más particulares Y que de hecho El Santo Padre Ha querido destacar En una de sus intervenciones Durante la vigilia De oración Preparatoria Al sínodo Que es el tema Del cambio de época La familia Se encuentra En un contexto Muy particular En donde muchas De las certezas Que le daban seguridad A las personas Y a los pueblos En la antigüedad Y todavía En decenios pasados Se están derrumbando Y reformulando Entonces Ante una nueva Incertidumbre Como cultural Que existe En nuestras sociedades La familia Se siente estremecida Y busca Caminos Para no solamente Para desarrollarse Sino a veces Hasta para sobrevivir Entonces Una de mis preocupaciones Justamente es el tema Del cambio de época Y el impacto Que está teniendo En la estructura De la familia Creo que uno De los rasgos Más característicos Del cambio de época Es una nueva sensibilidad Respecto de la importancia De la vida afectiva Por encima Del uso de la razón Esto tiene un aspecto Positivo Porque en efecto La vida afectiva Había sido descuidada Durante varios siglos Creyendo que el ser humano Principalmente O únicamente Se define Por sus capacidades Racionales Pero también En este momento Corre el riesgo De vivir un desprecio Hacia la propia razón Que tal vez Había estado Sumamente exagerada En su papel En épocas anteriores Y que ahora Está como Muy debilitada Esto como se traduce En la familia En que existe Una especie De nuevo sentimentalismo Que a veces No permite Descubrir la verdad Sobre el amor humano Y que hace Que nuestras relaciones Afectivas Sean muy intensas Pero al mismo tiempo Muy frágiles En efecto La sexualidad Dentro del mundo De la vida afectiva Tal vez Había estado Oscurecido Durante también Varios siglos Había sido tocado Solamente de manera Tangencial Por ejemplo En la teología clásica Dentro del tratado Sobre las virtudes Bien ahí está Nuestro participante Se trata de Rodrigo Guerra López Un experto En el tema De familia Laico Y bueno También estamos Contentos Que esté la presencia De México Pero vamos Con lo último Y este es Desde el sínodo Con Adolfo Nicolás El superior general De la compañía De Jesús Yo los dejo Con esto Interesante Por eso quisimos Dejarlo al final Sobre su punto de vista Él es superior De los jesuitas Dios los bendiga Nos vemos mañana Con más Sobre el sínodo Como se están Analizando Problemas concretos Se está manifestando Más Lo que realmente Piensan los obispos Y por eso Hay posiciones Muy abiertas Hay posiciones Muy pastorales Hay posiciones Más Doctrinales O sea Que se oye De todo Ahora Es el momento Quizá Clave Del sínodo Porque No estamos Hablando De principios Sino De Problemas Concretos Y situaciones Concretas ¿Qué es el día de hoy? ¿Qué es el día de hoy? Anoche estuve en una reunión Con varios cardenales Y obispos Y algún laico Y realmente lo que queda claro Es que quizá uno de los frutos Primeros de este sínodo Sea que todos cambiemos O sea Alguien habló de conversión No Cambio de pensamiento Cambio de sentimientos Y yo creo que la primera es De todos nosotros O sea Que nosotros Cambiemos A una posición Mucho más pastoral Mucho más escuchar Lo que está pasando En la vida de las personas Y ser capaces De responder A ello En nombre del Evangelio Es un poco reflexionar Sobre El hecho De que No podemos Hablar Del matrimonio Como si Se hubiera terminado Todo en la ceremonia O sea A veces Proyectamos En En el matrimonio Las perfecciones De Dios Sabiendo que estamos Hablando de un amor Humano Y por lo tanto Falible Y por lo tanto Hay que Hay que saber Distinguir El misterio De Dios Hay que respetarlo Y ahora Se habla mucho De El matrimonio Está calcado En la Santísima Trinidad ¿Qué sabemos Nosotros de la Trinidad? O sea Eso me parece Que son Son posiciones Que no ayudan Nada A ver la realidad Y a escuchar Las dificultades Los sufrimientos Que acompañan Todo proyecto humano Porque no solamente El matrimonio Te esperamos Con más información Y formación Por Coinunía Radio Trayendo noticias Para ti La visión humana De la noticia Coinunía Radio Levantando la voz Para evangelizar Levantando la voz 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 Levantando la voz